En digestivo, cine y TV, música, deportes, sobrenatural, ovnis, notas raras, retro. En digestivo, comenzamos. Para empezar, no hemos llegado a los 100 suscriptores, por si no escucharon. Cuando lleguemos a 100 suscriptores, les vamos a regalar este Freddie Mercury. Sí, se parece a Pepe el Toro, pero está chido. Estaba viendo sus tenis, están bien bonitos, parece que son unos adidas, unos zamba, unos superstars, están padres. Cuando lleguemos a 100 suscriptores, aún no se los vamos a regalar. Siguiendo con el chisme de los Funkos que pensamos que habían tronado, no, no tronaron. Solo tienen muchos en stock. Y destruyeron millones, ¿no? De muñequitos. Sí, que estaban gastando aproximadamente 30 millones de dólares de bodegas. Entonces, pues no. Este no se fue. Entonces, no se preocupen, sigan coleccionando sus mugres. Pero bueno, vamos a empezar el programa. Yo les traigo dos historias impactantes. Es que eso es lo que vende la palabra, impactantes. Les voy a hablar de Luis Miguel y de Leonardo DiCaprio, que supuestamente murieron y los que ahorita son sus dobles. Está cotorrona. Y también les voy a traer la dieta del coco. ¿Usted quiere bajar de peso y ser saludable? Le voy a decir en qué consiste la dieta del coco. Muy bien, muy bien. Pues yo les traigo también dos notas. Una que, pues bueno, tal vez nunca se dieron cuenta, pero pues hay actores que se parecen a otros actores. Y pues también, les suelta algo de lana, les traemos una propuesta de trabajo. Y a mí me interesó, ¿eh? Ajá, entonces pues... Vamos a platicar. Vamos a ver. Pues empezamos con la primera nota, Carlitos. Vamos con los famosos muertos, ¿no? Va. Los que supuestamente murieron. El primero, Leonardo DiCaprio. Está muy buena la historia, se supone. Que en 2001... Bueno, para esto ya había grabado Titanic y ya había grabado, me parece, que Romeo y Julieta, ¿no? Pero bueno, Titanic fue... Lo mejor. El monstruo, ¿no? Sí. Eso es famosísimo. Que aparte cayó de rebote la Titanic porque se murió River Phoenix, porque él iba a ser el protagonista y pues ya entró DiCaprio y quita, ¿no? O sea, hasta con suerte. Pero después hizo una película muy mala que era la... el hombre con la máscara de acero. O de hierro era, ¿no? De hierro. De hierro, sí. De hierro, sí. Pero ya devaluándolo. Fíjate que a mí me... o sea, no es una gran película, pero pues está entretenida, ¿no? Está la equisona, ¿no? Ajá. Tenía un gemelo malvado, ¿no? Sí. Era el... 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 el rey malvado. Me tenía encerrado a su... No, para gemelos malvados, este, la de... este, Van Damme. ¿Te acuerdas que tenía un gemelo malvado? Que traía su cabello largo. Ah, sí, sí, sí. Estaba chila. Pero bueno, ya nos desviamos un poquito. Este... DiCaprio. Del tema, sí. Ajá. DiCaprio. Hablando de desvía... no, no es cierto. DiCaprio. Este... Hace esa película y se lleva el Razzi, que por si no saben, es el premio a lo peor que existe, a peor actor por su película de la Máscara de Hierro. La leyenda dice que después de esto se deprimió y cayó en las drogas, que eso, pues, es muy común en los artistas famosos con mucha lana. Y en 2001 salió una nota en la que se aseguraba que había muerto. De hecho, el club de fans de Leonardo DiCaprio en aquellas épocas en que el internet todavía era como muy... pues, muy nuevo, ¿no? Este... ellos subieron la nota y todo. Y luego, clausuraron el club de fans, bajaron la nota porque al parecer no estaba bueno que saliera eso, ¿no? Ajá. ¿Y qué sucedió? Al parecer sí fue cierto. Bueno, la leyenda dice que sí murió DiCaprio y buscaron un doble. ¿Quién fue el doble? ¿A quién encontraron? Hay otro actor, que también van a ver aquí la foto cuando se la pongamos, que es D. Bonsawa. Es más conocido por las películas de destino final, grandes producciones, magníficas. Conozco gente que sí se pone nerviosa cuando ve esas películas. Ah, es que sí están del terror. A mí me... son exageradas. Ah, sí. La sangre casi... La que está buena es la de... La seis. No recuerdo qué número es, pero en la que están así como en un Six Flags. Ajá. Esa está buena. A esa me gustó. Bueno, y también, si ustedes no han visto esas películas de culto, este... Yo creo que si has visto el video de Eminem, de Stan, que fue la canción famosa, la que sale con Daido. Bueno, el cuate este que es el fan todo loco, ese es D. Bonsawa. D. Bonsawa. Entonces, supuestamente a él es el que, como ya era un buen actor, era un gran actor, lo operan, lo arreglan, y él es el nuevo DiCaprio. Por eso se dice que después de esa película empezó a actuar mejor DiCaprio, porque pues ya era este señor. Entonces, la teoría dice que nunca ganó un Oscar DiCaprio, el que lo ganó fue D. Bonsawa. Y bueno, pero él siguió saliendo en series, entonces buscaron un doble para D. Bonsawa. Que era más fácil, porque pues no era un actor tan conocido ni nada. O sea, si ustedes buscan fotos de DiCaprio antes del 2001 y después del 2001, supuestamente se nota la diferencia. Yo la verdad es que fuera de que se ve como más llenito, no le encontré gran diferencia. Yo no creo, ¿eh, Carlitos? O sea, yo la verdad es que yo sí los veo igualitos. Nos comentaba Vic, ¿no? Y sí, es verdad, o sea, ha tenido la misma cara desde niño. Pero sí fue mejor actor después de eso. Bueno. Yo creo que sí tomó clases. Ajá, ya tomó clases y ya por eso empezó a actuar mejor. Bueno, esta historia es muy sonada todavía. Todavía hay mucha gente que cree que sí murió. Entonces ya se los dejo. Lo que sí, les recomiendo que vean el trabajo de D. Bonsawa. Es buen actor. Lo que hizo antes de ser DiCaprio, obviamente. Ya que es DiCaprio, pues ya es un actorazo. ¿Y le dieron la lana de DiCaprio? Pues ya imagino que sí. Pues oye, imagínate, suponiendo que sea cierta. ¿Cuánto te gastas en operaciones y en tu tono de voz y en todo eso como para tratar de imitarlo? Pues sí te dan de pagar muy bien. Seguro. ¿No? Pero bueno, esa fue la primera. Ajá. Esa es la que decimos, eh, está, puede ser o no. La que sigue, yo, yo personalmente creo que es verdadera. Ya me dirás tú. Ajá. Porque esta vez sí. Es más, estoy pensando en que hagamos algo con Víctor. Ahí te platicamos de eso. Ok. Vamos a hablar de Luis Miguel. Esta historia es muy conocida. Hay dos vertientes. Una que dicen que le dieron una golpiza y lo dejaron casi muerto y desfigurado. Y otra en la que dicen que sí murió. Entonces, bueno, aquí vamos a tomar en cuenta la de que sí murió. Por ahí del año 1992. Este Luis Miguel andaba nada más y nada menos que con la hija de un expresidente mexicano llamado Carlos Inés de Gortari. Bueno, ese era el expresidente, no la hija, ¿verdad? Sí, sí. Pobre hija, Carlos. No, la hija se llamaba Cecilia. O se llama Cecilia, se debe llamar. Ajá. Supuestamente en ese entonces eran novios. Hubo, aquí es donde hay dos versiones. De que la mandó como que a la fregada y por eso se enojó el papá y lo mandó golpear. O la otra es que como se enteró que su hija andaba con un cantorcillo de estos. Ese fue, ¿no? Uno de los más famosos nada más. Bueno, tenemos hasta, no fecha exacta, pero sí tenemos el año 1992. Hay gente que se dedica al espectáculo y uno de ellos fue Jorge Carvajal y él nos relata esta historia. En 1992, en la residencia oficial de Los Pinos hubo una fiesta a la cual fue invitada Luis Miguel. O si no fue invitado, pues llegó con la hija. Supuestamente en esa fiesta algo sucedió que a media fiesta se sintió mal y tuvo un infarto y falleció en media fiesta. O sea, que la teoría de la golpiza, pues parece que está descartada, ¿no? Ok. No sé si le dieron algo, si fue un accidente, lo que sea. Supuestamente murió. Echaron gotitas, ¿no? Y no solo eso, lo enterraron en los jardines de Los Pinos. Aquí es donde entra Víctor. Ahorita que ya es museo, estaría padre ir a ver si nos dejan pasar a los jardines y ahí con una ghost box o algo, a ver si encontramos algo, ¿no? ¿Qué tal que escuchamos ahí una canción de Luis Miguel? Hola, Belda. Hola. Sería chido. A lo mejor les dice, sí estoy aquí. Sí estoy aquí. Entonces, tenemos eso pendiente, vamos a ir a Los Pinos a investigar en los jardines. Entonces, una vez que muere, obviamente la disquera, Televisa, todos los que tenían intereses se van a buscar al doble de Luis Miguel. De hecho, se sabe que entre 1992 y 93 hubo concursos para buscar al doble de Luis Miguel y según te daban una buena lana y todo. En teoría de ahí salió alguien, alguien que sí ganó. Este, igual los sometieron a tantita operación. Por eso, cuando regresó, se veía como más hinchado. Ajá. Ay, sí, no me pueden negar. El cambio físico que tuvo Luis Miguel. Sea que crean esta conspiración o no, puede que sea realidad la de la golpiza y que quedó desfigurado y pues en lo que lo arreglaron, pues tardó en salir otra vez, ¿no? Pero sí hay un cambio en su físico entre el 92 y 93. De hecho, el 93 creo que ni estuvo hasta el 94. Pero bueno, estuvo desaparecido un rato. Ajá. Y apareció y se supone que también por esa hora que lo critican, que no canta nada, pues es que no es Luis Miguel, este ya es el doble. Ok, bueno pues, no sé. Sí sonó muchísimo, yo recuerdo muy bien esa de, ay, ya no es, ya no es. Sí. Sí, esa fue muy famosa. Y recuerdo que habían hecho así como una comparación en aquellos años, en donde se veía mucho la diferencia en la nariz y en las orejas, que no eran iguales, o sea, ya cambiaban. Pero pues quién sabe, ¿no? Turururu, turururu. Tal vez sí, tal vez no. ¿Ustedes qué dicen? La amistad, yo creo que mínimo, mínimo, sí le dieron su golpiza descomunal. Digo, sí, seguro, mínimo, ajá, y seguro era más fácil, ¿no? También en 92 hacer ese tipo de actividades. Sí. ¿No? Y pues ya, sí, aquí quiten un cacho de pasto y métanlo ahí. Ya ya échenlo. No, 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 qué cosa te espantosa. Entonces, ¿vamos a ir a los pinos o no? Va, ya dijo Vic que sí. Listo. Ya está. Ya se armó. Próximamente una investigación para buscar el cuerpo de Luis Miguel. Ok. Y el gente dice que vamos a encontrar algo, estaría con el randonautica, hay que hacerlo. Ok. Pero bueno. Va, pues hay que ir. Pues bien, pues hablando igual de famosos, pues ahora vamos a hablar de famosos que parece que tienen dobles, parece que tienen hermanos, ¿no? Y pues vamos a ver ustedes qué opinan. Aquí tenemos la primera. Vamos a ir haciendo aquí. Ajá, aquí está. Sara Highland y Mila Kunis. No, bueno, no sé, es que yo estoy enamorado de Mila Kunis, es mi señora, entonces, este, no hay nadie como ella en este mundo, así que para mí no se parecen. Pues yo, mira, sí parecieran hermanas, no que se parezcan entre ellas, ellas, pero sí tienen así como que unos rasgos, hay parecidones, ¿no? Yo digo que sí. Leyenda Urbana de Mila Kunis dicen que trabaja para el Mossad. Dicen, ¿eh? Está buena, ¿eh? Luego les vamos a traer esa de actores que son, este, ¿qué serían? ¿Que trabajan para gobiernos o que son infiltrados? Podría ser. Podría ser, sí. Hay varios, ¿eh? Pero bueno. Ok, aquí tenemos otra foto de Katy Perry y Zoe de Chanel. Zoe de Chanel, ¿sabes? De Chanel. Ellas sí se parecen un poquito más. Sí, se parecen mucho. Yo hasta cuando vi películas en donde sale Zoe, yo dije, ajá, pues mira, pero ya después vi que no. Y sí, creo que esta sí es más clara la similitud, ¿no? Sí se parecen mucho. En cara sí, en cuerpo sí ya tienen sus diferencias, ¿eh? No, esta. Esta es la mejor de todas. Igual no son tan conocidas. Jessica Chastain y Bryce Dallas Howard. Te juro que yo cuando vi las fotos pensé que eran la misma persona. Son idénticas, ellas sí. Sí, sí, sí. Le decía a Poncho que se parecen más que las gemelas Olsen. Sí. Porque hasta ellas se ven diferentes y estas notas son igualitas. Están igualitas. Son clones. De Dallas yo recuerdo, es la que sale en Jurassic World, ¿no? Algo así. Ajá. Sí, sí, sí. De la otra no, no la he visto. No la ubico tampoco. No la ubico mucho. Pensábamos que era la misma. Ajá. Y pues bueno, aquí están ahora unos hombres, ¿no? Ese está bueno también. Que están Paul Rubens y Alan Cumming. Ay, ese apellido el Cumming. Alan viene bien, diría en español. Y pues sí, o sea, ¿tú qué opines, Carlitos? Son idénticos. Ese Paul Rubens, se le acabó la carrera porque estaba en un cine no por, ¿no? Ajá. Que lo cacharon. Sí. Y tenía un programa para niños. Era, era como entretenimiento. Como, ah, por cierto, hoy estamos grabando el 25 de enero, febrero, de marzo. ¡Ay, sí, es cierto! Falleció Javier López Chabelo. El Chabuelo. Ni modo, ¿no? Se acabaron los memes esos de que él seguiría y seguiría y seguiría y se acabaron. Estaba leyendo que Silvia Pinal ganó el torneo de Mortal Kombat. Ajá, sí. Fíjate que a mí Chabuelo me caía muy gordo porque yo de niño así le mandé mis cupones de Sunrix y nunca, nunca sacó mi cupón. Híjole. Y desde ahí lo odié. Pero lo volví a amar. Alguna vez vi, había una película, pues, así como del narco. Bueno, de, no, bueno, sí, de estos de los Almada. Ajá. De esos como cabritos westerns. Y salía Chabelo. Y, ah, su más, santa madre de dioses. Unas groserías que se aventaban en la película. Y con su voz normal, ¿no? Y con su voz toda, sí. Ahí se acabó mi infancia. Sí. Bueno, tenemos aquí otro, otro parecido. Mark Zuckerberg. ¿Y qué es el príncipe qué? El rey, el rey Felipe IV de España. Mira, primero que nada, los reyes españoles siempre bien guapos. Sí, sí, sí. Todos. Con sus estos que parecían de los, de los perritos, ¿no? Sus platos para que no se chupen ahí. Ok. Este, bueno, pues para eso se los ponen. Y es más, para que tal, tal, tal. Bueno, es que parece robot ese señor. Sí. Sí. Sí, sí, parece robot, tal, fue el señor también. A él también, yo creo que. Hasta nosotros criticando de feo, es como si fuéramos. Oye, pero hay una diferencia. Bueno, sí, sí. A ver, sigue. Sí. Y bueno, aquí ya no es famoso con famoso. Es famoso con. Pero que son, son fotografías que comparan a famosos con fotografías así ya de muchos años. Y por ejemplo aquí, como pueden ver a Eddie Murphy. Eddie Murphy. Que, pues está con otra persona, o sea, no sé de qué año, no, 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 no dice aquí. Mira de que en esas es igualito, pero digo, me surge la duda, podría ser a lo mejor la foto de algún familiar antiguo, algún bisabuelo. Pues. Un abuelo, podría ser, ¿no? Puede ser. Pero sí, sí se parecen mucho. Ah, yo soy fan de Eddie Murphy. De mendigo a millonarios, si no la han visto, véanla. Y una que yo la recomiendo y casi a nadie le gusta porque las desesperadas. ¿Has visto Norbit? Sí. Ah, qué buena película. La raspucia. No, no, no. Vean esa película. Es genial. Oye, pero, ¿qué pasó? Él también tiene ahí una historia, ¿no? Que quedó en bancarrota y apenas ahorita empezó otra vez a tener. ¿A poco? Sí, hay algo. Vamos a investigar, pero sí, sí está. Creo que él produce sus películas, algo así, ¿no? Ajo, le fue mal en alguna. Puede ser. Bueno, yo soy fan de Eddie Murphy, soy fan. Vean de mendigo a millonario, en serio, ¿eh? A pesar de que tiene más de 30 años, es un película. Aquí tenemos otra. Esa está increíble. Jennifer Lawrence, que ella salía en los Juegos del Hambre, ¿no? Sí. O sea, ella, hermosa mujer. Y una actriz egipcia llamada Subadia Tarwat. Esta sí me impresionó, son idénticas. Uno reconoce a Jennifer Lawrence por los ojos. Bueno, esta actriz, este, ¿qué es que es egipcia? Tiene los mismos ojos. Este sí, para mí, de todos los que vimos, creo que es el más impactante, porque aparte son de lugares diferentes. Ajá. Todavía la de la Bryce Dallas, pues como sea, puede que sean hasta cercanas, ¿no? Sí. Y pues bueno, ya para finalizar. Para este sección de parecidos, está Nicolas Cage y un hombre de Tennessee, de la época de la guerra civil estadounidense. ¿Tú qué opinas, Carlitos? Pues sí, ¿no? Son igualitos, pero pues, bueno, no sé, pues, ahí no se me hace tan sorprendente, porque siento que también es como, va a sonar muy feo, pero como que todos son igualitos de esa época, ¿no? O sea, yo me refiero a Luke. Por ejemplo, vemos al de Tennessee, tiene unas orejotototas que no tiene Nicolas Cage. Pero los ojos sí, sí se le... Y los ojos tristones. Ajá. Son ojos tristes, ¿no? Tienen así como caídas. Está triste. Está triste el niño, diría. ¿De qué me motón, güey? No, y Nicolas Cage y John Travolta son igualitos en una película. Ajá. Ah, sí. ¿Qué? ¿Contra cara era? A mí se me gustaba, contra cara, sí. Face off. Sí, y pues, pues no sé qué opinen, si se parecen, no se parecen, yo digo que sí, de estos ejemplos, creo que sí. ¿Qué pensarán? Hay otros, los del actor este, del Señor de los Anillos y Harry Potter, y ahí comentan que a veces sí hasta los confunden tal cual así en la calle. Harry Potter, regálame una foto. No, yo no soy. Parece porque está bien como los maquillan, ¿no? O sí se parecen. Yo creo que sí se parecen, pero el del Señor de los Anillos como que está un poquito más cuadrado, ¿no? Yo la verdad como me dormí con el Señor de los Anillos no lo vi con. Sí. Y con Harry Potter, tampoco soy fan. ¿No? No. Sí, sí me gustan las de Harry Potter, la de los, el Señor de los Anillos me gustó la producción, pero la historia la verdad es que no. No, yo la quise ver dos veces y me dormí. Sí. Y Harry Potter, como me da flojera verla, me compré el jueguito, y el jueguito te pone las siete películas y estás jugando, ya está más bonito. Bueno, pues sí. Son muñequitos del ego. Ah. Pues sí, hasta aquí esta. Hasta aquí el reporte. Este reporte de los famosos que se parecen a otros. Vamos con la dieta de coco. Por favor. Esta dieta de coco, cabe mencionar que no soy nutriólogo ni nada de eso. Pero es la historia de un señor llamado Balaskri Nashpalaji, es un hindú, él desde joven tuvo problemas gastrointestinales, entonces él todo lo que comía no lo digería a su estómago y lo tenía que devolver. Ok. Entonces estuvo yendo al doctor y probaron, probaron, hasta que encontraron el coco, resulta que el agua de coco y la carnita de coco se la podía comer y no le hacía daño. Entonces empezó a comer eso. ¿Por qué le llaman carnita de coco? Pues porque es como otra carnosita, ¿no? No es carne. ¿Qué es? Pues no sé. ¿Es fruta? Pues sí, es fruta, ¿no? Pero la carne del coco. Ah, pues que tiene. Bueno, está bien. Perdón. Pues así le dicen. Yo lo inventé. Solo pensé que tú lo sabías. El cascajo del coco, entonces. Pero el agua de coco, qué deliciosa es. Ah, sí, es muy rica. Y con este, ¿con qué le echas? Yo, por lo regular, no. No, no, no. De verdad, me gusta así solita. Este es el que, ginebra, con ginebra. Ah, tú eres el borrachín. No, ay, tú eres el que trae las cervezas. Pero bueno. Ay. ¿Y quién se las toma? Víctor. Por eso no sale a cuadro, Víctor. Bueno, entonces este señor empezó a comer coco, intentó más cosas y no pudo. Este señor lleva 28 años alimentándose solo de agua y coco. Entonces, en teoría está muy saludable. Ajá. Está muy bien. Ya no tiene, bueno, sí tiene que tener su problema porque no puede comer otra cosa, pero, porque de hecho dicen que estaba tan grave que ya no se podía ni parar de los dolores. Ajá, ajá. Y ahorita ya trabaja normal, tiene su granja. Entonces se parece que está muy feliz. Y la familia adoptó la misma dieta que él. Porque pues para no antojarle lo demás, la familia también solo toma agua de coco y coco. Y están todos muy saludables. Así que se le preguntó a un doctor que si recomendaba la dieta de coco para los simples mortales. Y dice que no la recomienda que solo comas eso. Pero pues que no está mal que tengas un consumo alto en coco porque es muy nutritivo. Así es que si usted surge, no sé si sea una buena comisión, pues si usted sufre de problemas intestinales, pues coma coco. Es nutritivo. Pues sí. No le dirán carne porque a lo mejor trae proteína. Porque esa si tenga proteína. Ah, ya me quiero ver yo muy acá. Inventando cosas con Carlitos. Cómanse la cáscara, a lo mejor le nos sirve. Sí, ¿cómo era el...? Ah, no, pero Wilson era el balón, ¿verdad? Era un balón. Pero después ya apareció el coco, ¿no? Yo era un coco. Sí. No, pues que era lo que comentaba. Si estás en un lugar donde no hay nada más que coco, sí sobrevives comiéndolo. Pues sí. Con el agua. Con el agua, con el agua también es suficiente. De chistes, ábrelo. Ajá. Había visto, vi un video en donde hacían como una, precisamente, era un video de supervivencia y que te enseñaban cómo abrir rápido un coco. Que a mordidas, ¿no? No. ¿No? No. Hablaban sobre buscar una piedra. Ah. Y ya, o sea, vaya, ¿no? Y ahora sí que sacándole filo a la piedra. Ah. Para irlo metiendo, irlo metiendo. Y pues ya. Es que había un luchador que agarraba los cocos. Ay, los rompía. Ah, monstruo. O sea, mi corazón se está rompiendo. O sea, que a lo mejor eran falsos los cocos. O ya venían cortados. Yo creo que es show. No. Es show. Carlitos, por favor. La lucha libre es verdadera. La vida es falsa. Sí. Ja, ja, ja. Sí, sí, sí. Está bien, Carlitos. No te voy a quitar ese sueño que tienes. Mi ilusión. Adelante. Ok. Pues bueno, mira, hablamos de dietas, ¿no? Ahorita, bueno, la dieta de coco. Sí. Y pues ahorita la vida pues está cara, Carlitos. Y está caro el coco. Está caro, Carlitos. Sí. Pero en Reino Unido existe un personaje que se llama Freddy Vickett. Él es un escritor en Fulham, ¿no? Allá en Reino Unido. Y pues él pues escribe, pero pues no, no le va tan bien. Entonces él pensó, ¿qué puedo hacer para ganar un poco más de dinero y poder pagar mis cuentas, ¿no? Pues bueno, imagina, Carlitos, que él gana 200 dólares al día. Ajá. ¿Sabes haciendo qué? Haciendo fila para otras personas. Ay, qué padre. Él ya tiene ahí como su plataforma en donde, ah, mira, necesito que vayas a hacer fila para comprar boletos para un concierto. Ajá. Y o necesito que vayas a formarte para entrar, ¿no? Y yo ya llego y ya pago y ya traste. Y él cobra 20 euros o, bueno, 27 dólares más o menos por hora. Por hora. Son como 500 pesos por hora. Ay, sí es buen negocio. Entonces, pues sí, o sea, él menciona que en los últimos tres años es de lo que más ha generado y está pensando en hacerlo ya como un negocio más grande y contratar gente. Ay, yo sí me voy a ir para allá. Bueno, no, porque vivir allá es bien caro, de nada te va a servir ganar que estés eso al día. Sí. ¿Cuánto vas a gastar allá? Pero imagina estar ahí formado. ¿Qué haces trabajando? Yo le pondría mis audífonos. Estaría escuchando el digestivo, obviamente. Por supuesto. Y ya paso, me paso el rato tranquilo. Oye, pero está bien. Sí, pues imagínate aquí, ¿no? Yo sí trabajar. Mira, a mí me choca hacer colas, hacer filas. Pero si me van a pagar, sí lo hago. Oye, como amigos de Cinepolis, vaya idea. Lo que hicieron. Eso ya se enojó. Oye, hacer una, hacer unifila para la dulcería, o sea, creo que es el peor error que ha hecho Cinepolis. Una ocasión, me tardé una hora en poder pasar a comprar unas palomitas. Las hubieras hecho en el micro, mejor. No, ya se pasan. No, pero sí, o sea, fíjate, o sea, cuando era por caja, ¿no? O sea, por cada uno, individual. Lo veías, o sea, los chavos ahí, no, sí, claro que sí, ¿no? ¿Qué otra cosa? Porque veía que tenía una fila larga, ¿no? Ahora que nadie no ve. Ahora como no, pues hasta se ponen a platicar y ya después ven. Pues sí. Ahí valdría la pena contratar. Por eso págame 500 pesos y yo me formo una hora. Bueno, yo te doy 500 pesos y me compras mi combo y ya te quedas con el cambio. ¿Qué tanto comes? Pido el combo 2. ¿Cuánto cuesta? No sé, como 280. Sí, me sale. Ah, pues oye, 220 pesos por formarme una medicina. Sí, va, trato hecho. Listo. Ahí está, ya se cerró aquí. Sí, es el de doble nachos. Igual si quieren que yo haga fila para las tortillas, ya saben, 500 pesos la hora. Sí, aunque la kilo vale 20 pesos, ¿no? 23 pesos o algo así. Para que se quejen bien de la inflación, paguen de mis 500 pesos por hacer fila. Pero pues ya saben. Para que se quejen con razón, ¿eh? Sí, pues ya saben. Quieren más dinero, pues vendanse. Sí, venden su tiempo. Te voy a decir, ¿les cobro en dólares por ahorita como bajó? No. No. No, mejor 100 dólares y los guardo al rato, sube otra vez. Sí. Mejor 100 dólares. Entonces 25 dólares la hora les voy a cobrar. ¿No? Se ha salido cariño. Pues estoy cobrando menos. ¿Qué le cobra 27? Bueno, eso sí. Yo cobro 25. Mejor abre tu canal de OnlyFans. ¡Sí! Y cobras 16. Voten que empezar a hacer ejercicio para verme sabroso y pues va a estar más difícil. Sale caro. Bueno, está bien. Muy bien, pues sí, hasta aquí, mira. Hasta aquí el día de hoy. Salimos con propuesta de trabajo, con una nueva dieta, ¿no? Para bajar la barriga. No, pero sí, sí, en serio, sí me rento, ¿eh? Si contráteme por 100 pesos la hora, sí hago fila. Sí hacemos fila, dice. Muy bien, pues muchísimas gracias, Víctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y nos vemos la próxima semana. Suscríbanse, por favor. Denle like. Ajá. Igual si no les gusta, denle también dislike, chistes, que nos escriban, que pongan algo. Y si les gusta, pues compartan la liga con conocidos para que seamos más. Y recordar otra vez, nada más, cuando seamos 100. 100 suscriptores regalamos este. Sí, a Freddy. Ahí vemos cómo lo hacemos, hay que ser a las personas. Pasar. Perfecto. Muy bien, Carlitos. Sale. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semanita. Claro que sí. Adiós, Vic. Adiós, Vic. Adiós a todos. Bye. 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 Bye.